¿Qué es la actividad de la familia? Un gesto que tenga que ver justamente con la vida saludable, el esparcimiento, buscando mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros y la actividad física en este punto se constituye en una conducta, en una actividad que en la medida que se vaya expandiendo la comunidad vamos a tener mejores prácticas para mejorar la salud. Así que bueno, agradecidos también por la participación que han tenido nuestras enfermeras del Hospital Sati, la banda de la Policía de Río Negro que ha venido también a acompañar a los vecinos y vecinas que concurrieron a este evento y a todos los que participaron e hicieron posible esto. A los grandes deportistas que tiene Viedma que fueron parte de la organización, el caso del Basquito Conapé, César Troncoso, dos grandes referentes del deporte local que tuvieron en gran medida la responsabilidad de llevar adelante este evento. La mayoría de los participantes fueron mujeres. ¿Qué les sugiere esto? Bueno, me parece que estarán marcando una conducta a seguir. Sabemos que la actividad física tiene que ver justamente con prácticas de vida saludables y de esto se trata, de generar los marcos como para que desde el Estado podamos contribuir a desarrollar ese tipo de conductas. Y bueno, creo que eso se logró. Lo haremos de manera permanente. Esta es la primera experiencia que hacemos desde la legislatura. Pensamos hacerlo en distintos lugares de la provincia para que a partir de la integración de la actividad física podamos ir generando pautas que además sean cooperativamente desarrolladas junto con otros organismos de la provincia como salud pública, deporte de la provincia también. Y otras, bueno, también hemos contado con el apoyo de la Lotería de Río Negro que ha colaborado con este evento. De manera que, bueno, lo que estamos haciendo es una primera aproximación a un objetivo mayor que es lograr que a lo largo y ancho de la provincia tengamos un día del año, todos los días, una oportunidad para encontrarnos todos los renegrinos de las distintas edades, de las distintas experiencias para llevar adelante una actividad física como esta que constituye que es una caminata, es correr, es estar juntos, es celebrar la posibilidad de hacer algo en conjunto con todos los vecinos y vecinas de cada ciudad. Listo, Pedro. Gracias. Gracias. Gracias.